Acá arrancamos ya con la caja china de mi casa Yong. Estamos haciendo acá el maduro para la entrada. Dejamos y acá ya hemos puesto el chanchito, acá que se nota acá por el video templado. Hora y media y luego volteamos y luego metemos el pollito. Qué buen agua con esta cajita china.